Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy podría ser importante porque por ahí vi rumores de que podría salir el icono el día de hoy, voy a checar rápido, vámonos directo cortita y al pie, si si salió el icono, chicos si las plantillas que vi son ciertas la página que filtró podría ser buena, la página decía que era plantilla 85 y 87 Oh, no mamen chicos, está bien barato cabrones, wey que pedo, como va a ser robo, chicos está bien barato el icono eh, bueno a ver a ver a ver a ver chicos a ver, a ver calmen calmen calmen, está bien barato entre comillas no, porque wey ya tenemos un presentimiento de como va a estar este pedo Eh, pero wey en papel está vara, ahorita checamos bien el precio en fútbol, quiero ponerles que es lo que puede salir aquí en el icono, para que nos demos una idea, pero el precio es bueno eh, en papel el precio es bueno Eh, obviamente se puede hacer solamente una vez en dos días, o sea que ahí podría estar metiendo un poquito de presión No tenemos, ay chicos, Iago Aspas flashback con tiro colocado, no mamen, la carta base de Iago Aspas tiene tiro bombeado, si no me equivoco Y tiene 4 puntos más de ritmo, de defensa, 6 puntos más de físico y 3 puntos más en tiro, pase y regate eh Ah, le quitó, creo que le bajaron, no tenía doble 4 la carta base, no, siempre ha tenido, siempre ha tenido 3-4 Elevado, elevado para esta carta flashback y a comparación de la carta de oro son todo upgrades, chicos, es una muy buena carta eh Es una muy buena carta, lástima al club, lástima que hay un buen de SBCs que son importantes, ahorita vemos el precio Agilidad, reacciones, regate top, con postura casi top, definición, remates asquerosos Muy buena potencia tiro, sobre todo si lo comparo con Rodri, creo que Rodrigo tiene 80, 79, por ahí El ritmo está bien, nada especial, cartita tipo Julián Álvarez, no, chicos, creo que es como un Julián Álvarez con menos físicos Y con el playstyle plus de tiro colocado, tiro bombeado, balón parado, pase balístico y tribela Creo que el playstyle plus puede ser importante, puede marcar la diferencia con este Iago Aspas Plantillas 80, no mamen, y aparte está barato eh Y encima está barato, por cierto Shareplay, chicos, se viene el video del icono, ahorita les muestro otra vez Que es lo que puede salir Eh, creo que no está tan caro eh hermanos, o sea, creo que puede ser una carta Que para presupuesto mediano de la liga puede valer mucho la pena Porque si es considerablemente más barato que Rodrigo, creo que cuesta menos de 100k Este, Iago Aspas, me están diciendo que en la tienda hay algo, tendría que meter FIFA Point En caso de que haya algo en tienda, chicos, déjenme checar Eh, no mames Pack de apertura de temporada supremo Contiene 40 jugadores de oro especiales Una media 85 asegurada, además de un player pick Bla, 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 bla El sobre es malo, chicos, la verdad Eh, y el pack deluxe es el que estaba Creo que es como un punto medio entre el sobre de 1000 FIFA Points y el de 2000 FIFA Points Pero este sobre, chicos, ahorita lo abrimos Pero es malo el sobre, eh, chicos, no No se dejen engañar, cabrones, no es un buen sobre En lo que meto FIFA Points, hermanos Eh, esto es lo que te puede salir En el icono, ahorita me gustaría ver por ahí un shareplay Para cerrar con el video Las cartas más malas Roche, Treseguet, Cloybert, Larsson y compañía Yo creo que Tomando en cuenta el precio del SBC, chicos Que cuesta 134k Yo creo que cualquier cosa De Seedorf para arriba Es una W sólida, chicos Es una W sólida Todo lo demás Pues a ver, Zucker es usable Eh, Zucker es usable Gattuso podría ser usable en ciertos contextos Supongo también Pero yo me centraría aquí, ¿no? Un Seedorf, un Hernández Un Pires Lampard Campbell, Cole Hay muy buenas cartas aquí Yo destacaría a Vidic Destacaría a Cole A Balak Y obviamente de Petit para arriba Es a lo que más podemos aspirar Por cierto, ya me llegó un shareplay Déjenme meto FIFA Points, chicos Para abrir el sobre de El sobre de la tienda Me parece muy bueno el precio del icono Y eso me da mucho miedo, cabrones Me da mucho, 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 mucho miedo Va, ya están los FIFA Points, hermanos Voy a... Voy a abrir primero el sobre El chafita, el que son menos jugadores A ver qué sacamos, hermanos Pero ya les digo yo Los sobres, chicos Me parecen malos Los dos Eh... Este es... ¿Smith se llama? Little Doble caminante Doble caminante No hay 3 Blazers detrás Gracias Y hay otro día más Donde abrimos tienda Y no sacamos una polla de promoción Eh... Little y Cesny Va, dos medias 86 Que vamos a meter directamente en el icono Espero no haya que descartar nada, cabrones Bien Y un piquerino Denme a Ronaldo Me cago en todo Evander Gracias Y H Porch Y... Nada más Creo que esto lo voy a tener que descartar, chicos Al final del día Son medias 83 A quien verga le interesan, hermanos Eh... Mini Relays También hay Mini Relays, chicos Gracias por recordarme Que les digo No ando bien perdido Porque tuve... De hecho A lo mejor ustedes en el video ven diferente la imagen Tuvo unos problemas bien severos Bueno, bien castrosos Con la capturadora que uso para grabar videos Y eso No mamen, chicos Es impresionante, güey Ok Eh... Hay copa Ok, 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 ok Chicos Que estos pinches sobres de tienda De verdad son Bueno Y Likang In Oye Nada mal, hermanos Mañan Nah, chicos Es que de verdad Dos caminantes Son una porquería Los sobres de tienda, chicos Pero de verdad Son una puta porquería Quiere mi recomendación, chicos Ahorren dinero Ahorrenlo de dos sobres de tienda O tres sobres de tienda Cómprense el pinche Spider-Man Ayer lo estaba jugando El Spider-Man Espectacular Espectacular El Spider-Man Lo jugué como unas cuatro horas Es una locura No compren estos sobres, chicos Son una porquería De verdad O sea Con todo respeto Pero EA está jugando Con su desesperación De obtener medias Porque es una porquería, chicos Es muy malo Ahora Vamos a abrir el primer SharePlay Para cerrar con el video Del día de hoy Chicos Antes de abrir el iconardo Me están diciendo Que hay copa cojones, ¿verdad? Me están diciendo Que hay copa cojones, cabronazos Copa Vanguardistas Te da un sobre de oro prime Que es el de 45K El sobre es mucho mejor Que el 580 El 580 En mi opinión Y también Muy aplaudible EA Muy, muy aplaudible Que te dé 3000 puntos de experiencia Súper aplaudible Porque No todos somos más turbines No todos Ya hicimos el pase de temporada Hay gente que irá En el nivel 20 apenas Tres niveles de putazo Lo veo bastante bien Y además de eso Pues te da sobrecitos 281 No un sobre con futbolista 80 más Y un piquerino 380 Bien EA Bien Muy, muy aplaudible Después de todo lo malo Que dije de sus sobres Hay que decir que es bueno Es buena la copa cojones Me imagino Que ocuparás un jugador Tres blazers Y Un jugador Tres blazers Y cuatro partidos al día Que es como la norma Déjenme checar rápido Copa vanguardista Cuatro partidos diarios Y hay que utilizar Máximo un jugador En préstamo Ni siquiera hay limitante De media Eso está bien Y el mini release Chicos Déjenme ver Si me aparece aquí En el principal El mini release Mares Con pase Creo que es pase No sé Es el del R1X De resto chicos El mini release Es una puta polla Espero estén de acuerdo Ahí habría que ver Los stats de mares chicos Me da un poco de flojera Me da Netze ¿Cómo andas aquí? ¿Me puedes apoyar con eso? Al pedo Pensé que lo iba a tener que hacer yo Me imagino que Que tiene que ser bueno Me da flojera Checarlo Porque está el icono chicos Pero ya les digo Sacaré video de eso Abriendo puros iconos Y todo eso Más tres en ritmo Más uno en pase Más dos en regate Más uno en física Y le meten Playstyle Plus De pase al espacio Ok Está bien Ahora sí chicos Vamos con el shareplay Para cerrar con el video Vamos allá hermano Cerramos el video Con el primer icono asegurado De EAFC 24 Dame algo bueno Por favor Cabrón Verón Ah no mames Crespo Crespo es esa típica carta Que uno diría Que es usable Porque vale más Que el SBC Chicos Yo no sé realmente Que tanta utilidad Le vayas a dar a Crespo Pero bueno Al menos no fue Tres Eget Hay alguien en el chat Le salió Tres Eget Y Tres Eget Y Rush Pues habrá que ver Chicos en el video Digo Es firmable si quieres Pero yo no diría Que es W Crespo Se viene video De puros iconos Más adelante Otra vez ahí les dejo La idea Déjenme en los comentarios Perdón Que opinan de Aspas Chicos Creo que Aspas Pasa muy Por debajo del radar Porque es una buena carta Y no es tan caro Vale 78k Y que opinan Del icono y su precio Por el video Sería todo Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video